liturgia de las horas oración de la tarde vísperas viernes de la quinta semana de cuaresma primera semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y el hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno muere la vida y vivo yo sin vida ofendiendo la vida de mi muerte sangre divina de las venas vierte y mi diamante su dureza olvida está la majestad de dios tendida en una dura cruz y yo de suerte que soy de sus dolores el más fuerte y de su cuerpo la mayor herida o duro corazón de mármol frío tiene tu dios abierto el lado izquierdo y no te vuelves un copioso río morir por él será divino acuerdo más eres tú mi vida cristo mío y como no la tengo no la pierdo amén salmo 40 antífona sáname señor porque he pecado contra ti dichoso el que cuida del pobre y desvalido en el día asiago lo pondrá a salvo el señor el señor lo guarda y lo conserva en vida para que sea dichoso en la tierra y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos el señor lo sostendrá en el hecho del dolor calmará los dolores de su enfermedad yo dije señor ten misericordia sáname porque he pecado contra ti mis enemigos me desean lo peor a ver si se muere y se acaba su apellido el que viene a verme habla con fingimiento disimula su mala intención y cuando sale afuera la dice mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí hacen cálculos siniestros padece un mal sin remedio se acostó para no levantarse incluso mi amigo de quien yo me fiaba que compartía mi pan es el primero en traicionarme pero tú señor apiádate de mí haz que pueda levantarme para que yo les dé su merecido en esto conozco que me amas en que mi enemigo no triunfa sobre mí a mí en cambio me conserva la salud me mantienes siempre en tu presencia bendito el señor dios de israel ahora y por siempre amén amén gloria al padre y el hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sáname señor porque he pecado contra ti salmo 45 antífona el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob dios es nuestro refugio y nuestra fuerza poderoso defensor en el peligro por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar que hiervan y bramen sus olas que sacudan a los montes con su furia el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob el correr de las acequias alegra la ciudad de dios el altísimo consagra su morada teniendo a dios en medio no vacila dios la socorre al despuntar la aurora los pueblos se amotinan los reyes se rebelan pero él lanza su trueno y se tambalea la tierra el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob vengan a ver las obras del señor las maravillas que hace en la tierra pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe rompe los arcos quiebra las lanzas prende fuego a los escudos ríndanse reconozcan que yo soy dios más alto que los pueblos más alto que la tierra el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob gloria al padre y el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob cántico de apocalipsis antífona vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento señor grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos o rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y el hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento señor lectura breve cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca cuando le insultaban no devolvía el insulto en su pasión no profería amenazas al contrario se ponía en manos del que juzga justamente cargado con nuestros pecados subió al leño para que muertos al pecado vivamos para la justicia responsorio breve yo dije señor ten misericordia yo dije señor ten misericordia cántico evangélico si no quieren creerme a mí crean a esas obras que hago en nombre de dios proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si no quieren creerme a mí crean a esas obras que hago en nombre de dios preces oremos a jesús el señor que santificó por su propia sangre al pueblo y digámosle compadécete señor de tu pueblo redentor nuestro por tu pasión concede a tus fieles la fuerza necesaria para mortificar sus cuerpos ayúdalos en su lucha contra el mal y fortalece su esperanza para que se dispongan a celebrar santamente tu resurrección compadécete señor de tu pueblo haz que los cristianos cumplan con su misión profética anunciando al mundo tu evangelio y dando testimonio de él por su fe esperanza y caridad compadécete señor de tu pueblo conforta señor a los que están tristes y otórganos a nosotros el poder consolar a nuestros hermanos compadécete señor de tu pueblo haz que tus fieles aprendan a participar en tu pasión con sus propios sufrimientos para que sus vidas manifiesten tu salvación a los hombres compadécete señor de tu pueblo tú que eres el autor de la vida acuérdate de los difuntos y dales parte en tu gloriosa resurrección compadécete señor de tu pueblo con el gozo de sabernos hijos de dios acudamos a nuestro padre diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración perdona señor las culpas que hemos cometido a causa de nuestra debilidad y por tu misericordia líbranos de la esclavitud en que nos tienen cautivos nuestros pecados por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén particularly gente el señor el señor Gracias por ver el video.